El cero morir libre le ha dicho, y el eco de tu voz, muere la roja Vidal y acordate de José Artigas, y endulzate la boca cuando lo digas A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas Y sácate el sombrero cuando lo digas